Para que tengan una idea, fundador de la preparatoria número 5 de esta misma universidad, ha sido consejero universitario desde el año 1972, es representante de la Universidad de Guadalajara en la Misión Cultural de Jalisco, en la ciudad de Vancouver, Canadá, desde el 72, fue fundador del Cine Club de la Universidad de Guadalajara, fue fundador de la Hemeroteca Especializada por la Universidad de Guadalajara también, fundador de la Gaceta Universitaria, que es nuestro órgano oficial en esta institución, también fundó el Departamento de Planificación de Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, que eso no me acordaba, que después no habló de Alejandra. Es profesor investigador, titular C también, desde hace 47 años, fue director de la Oficina de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara también, es miembro y vicepresidente actualmente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, también fue premio Jalisco en el año 2010, bueno y bueno, es un destacado universitario y bueno, nos va a hablar ahora de lo que ya mencionó la única loquita y bienvenido maestro, qué bueno que nos hizo pasar ya, y que pudo pasar. La verdad, me siento afirmado y emocionado porque están todos ustedes, pero quiero, con mucho cariño, les voy a decir cuál es mi primera emoción, estar aquí al lado de un rector, fíjense bien jóvenes, que después del drama universitario, por su paciencia, por su prudencia, por su congruencia, nos pudo llevar nuevamente a la concordia universitaria. Ese es su rector ahora, marco Antonio Cortés Guadalajara. Nuestra universidad también ha sido hija del drama, vaya que para esos momentos se necesita pasión, pero también se necesita talento, vocación y fortaleza. Te lo agradecemos, mi querido marco. También, estar aquí, quiero agradecer, por supuesto, a mi querida amiga, ya ella lo dijo, y yo lo ratifico, a Gloria, que hemos convivido en la tarea universitaria, ya la llegó, y que me, pues me complace mucho que me acompañe. También, por supuesto, al doctor Roberto Castro, el señor secretario académico, y ella como secretario de iniciativa. A mis queridos amigos, maestros de muchos años, está, bueno, Rafa, que yo lo conocí cuando era niño, no hace mucho, por cierto, y su padre, que también fue rector, y fui también, con mucha honra, y fui colaborador en estos años. Bueno, a todos ustedes jóvenes, porque yo no vengo más que a una sola cosa, a tratar, y muchas gracias también a los señores profesores y profesoras de nuestro centro universitario, vengo a tratar, a ver si puedo, de hacer que ustedes vibren y sientan lo que es el honor de pertenecer a una universidad de Guadalajara como esta, que ha tenido que configurarse después de muchas luchas, después de muchas vicisitudes y que estar en ella, hoy, debemos reconocerlo como un enorme privilegio. Ojalá que lo podamos lograr. Para que, verdaderamente, cada uno de ustedes sienta pasión, sienta amor por esta gran institución que nos entrega todo. Para que seamos en la vida gente digna y gente de actividad, para la sociedad y para nuestra familia. Bueno, nuestra universidad, y yo, si me permiten, voy a pararme, porque ahí en ese trabajo, que, este, son 29 láminas, pero que no se crean que nos vamos a detener de las 29, porque van a decir, oiga, que pasó con nuestra, nuestro tiempo, bueno. Les voy pasando porque, precisamente, primero quiero que rápidamente, veamos dónde comenzó el drama. Fíjense nada más la primera gestión para que hubiera universidad en la Nueva Galicia. Ustedes saben la historia y tampoco me voy a parar a decir, sepamos qué es eso en la Nueva Galicia. La primera gestión para que hubiera universidad en esta región de la Nueva Galicia se hizo comenzando en el siglo XVIII. Esta universidad nuestra pertenece a cuatro siglos, no es asunto mejor, cuatro siglos. La primera gestión, y por supuesto, no se tuvo. Hubo cuatro gestiones. Comenzó con Carlos II y, y de, este, ordena la cédula real, siguió con Carlos III, se murió el otro, porque tenía que pedirse permiso a la corona, y llegamos hasta Carlos IV. En la siguiente, por favor, aquí. Tuvo que ver, fíjense bien, nuevamente una gestión. Para esto, pasó medio siglo. A ver, jóvenes, imaginen ustedes que les anuncien que va a venir una universidad, que va a venir una universidad que no había. Y en aquellos tiempos, donde una generación vivía escasamente 50 años, pasa medio siglo y no llegó a la universidad. Eso es un drama. En la sociedad, claro, la universidad de aquel tiempo no era como esta. Entonces, pasa medio siglo, fíjate bien, nuevamente se pensó que cuando ya los jesuitas, que eran educadores por excelencia en ese tiempo, los habían expulsado del país. Pensaron, ahorita es el tiempo. Y viene la cuarta gestión. Siguiente. Y ahí llega un personaje de excepción, don Fray Antonio Alcalde Ibarra, que también gracias, fíjate nada más lo que son las cosas con la iglesia que toman, querido rector. Ojalá a este señor lo vieron de haber hecho salto hace mucho, porque este sí, yo les digo, si lo que les hace falta es que se demuestren los milagros, porque esas son cosas, pues, de la fe católica. Dije, todos los universitarios somos un milagro de Fray Antonio Alcalde en esas esencias. Así es que yo me declaro milagro para que puedan ser santo a Fray Antonio Alcalde, porque a este señor le debemos en Jalisco y en la región de la Nueva Galicia, esta casa de origen y nuestros hospitales universitarios. Dos tareas y dos labores que, bueno, son gigantes. Y esta casa que entonces nace, cosas del destino, con Fray Antonio Alcalde, se murió tres meses antes de que la hubieran en noviembre de 1792. Cosas del destino. Pero sin embargo, fíjense bien, vamos a ver, vamos a darle la siguiente, por favor. Finalmente, para que vean que ese es otro hilo conductor de nuestra vida universitaria. Le dicen, pues sí señor, ya, ah, porque para esto le consultaron a la Real y Pontificia Universidad de México, que si podían, que si había necesidad, que si era necesario que hubiera una universidad acá y salió a la Real y Pontificia Universidad de México. ¿Por qué no? Con esa ya que era suficiente. Primero obstáculo grave. Contestó que no. ¿Para qué? Que se vaya para allá. Nada tan fácil en esos tiempos, imagínate, vete para la capital. Si ahorita es difícil, imagínate, bueno. Entonces, finalmente, le dicen, bueno, y los centavos, hasta hoy. Hasta hoy, estamos hablando de 1792, hasta hoy, el problema son los centavos. Desde todos los siglos que han pasado. Y entonces, María Antonio Alcalde dijo así, pues ahí están 60 mil personas de él, de su familia y de sus gentes conocidas. Y con todos los 60 mil pesos, le dijo, aquí están para que hay una universidad en la universidad. Y entonces ahí, están, da origen a esas que fueron las primeras cámaras. Por supuesto, había medicina, cirugía, leyes y una de cámaras. Bueno, ahí está nuestro origen. En 1792 años, 92 años después de la primera década. Y eso es drama, muchachos. Oye, qué bonito estamos aquí, ¿verdad? Qué cómodo. Pedí ingreso, hice mi solicitud, cumplíme el requisito y aquí estoy en mi universidad muy estable, muy en paz y tenemos formación. En ese tiempo, se murieron los jóvenes que aspiraban a aprender a la universidad. No las durmieron. No se olviden de esto. Porque eso es drama social en ese momento. Claro, la universidad en ese tiempo también era para él y también. Hay que ver las condiciones. No los vamos a tratar de esto. Bueno, los maestros y todos eran claustros de personajes, doctores, teólogos. Y bueno, eran también escogidos y muy, muy seleccionados, muy selectos. Desde oposiciones, cátedras, de los únicos. Sigamos. Bueno, pues aquí, naturalmente, vamos ahora, dice allá arriba, entramos al siglo XIX. Acontecimientos destacados y cláusulas. Viene otra vez atrás. Porque en el siglo XIX, y ustedes lo saben, nuestro país tiene intervenciones extranjeras, viene la independencia, en fin, vivimos guerras. Y las universidades, en este caso, la real y pontificia, la real universidad de Oaxaca, se llamaba real en la universidad de Oaxaca, sin nación. ¿Qué pasa? Pues tiene también problemas. Y otra vez, piensa nada más, en ese tiempo, siglo XIX, hubo tres clausuras. Eso es vivir en paz. Se clausura la universidad porque entonces había las luchas, primero, entre los que se llamaban insurgentes y realistas. Los que querían conservar el Estado anterior y los insurgentes, que querían luchar contra eso para establecer nuestra independencia. Esas vicisitudes permearon la vida de la universidad. Y bueno, al fin de cuentas, viene nuestra independencia y la universidad se asusta. Entonces, empieza un nuevo cambio. Esta universidad, como ustedes lo ven ahí, cambia su nombre por la Universidad Nacional de Guadalajara, sus escudos y todo lo que significaba su trabajo. Entonces, ya estamos en tiempos de otra concepción de nación, de otra concepción social. Bueno, somos, nace, estamos naciendo. Puede ser que la consolidación de nuestra independencia viene hasta 1820. ¿Viene hasta 1810? Hasta 1820. Bien. Por supuesto que aquí hay una cosa, en esas clausuras, se plantea que, bueno, los gobiernos republicanos de México consideraban que en los clastos universitarios continuaba el espíritu medieval y clínico. Que, por tanto, había que fundar lo que se llamó en su tiempo los liceos para el nivel de la ciudad y los institutos de ciencias del Estado. Y así fue. La universidad se cerraba, como lo estaban diciendo ahí, y se abrían los liceos y las escuelas a través del instituto de ciencias. Las escuelas profesionales, ojo jóvenes, por fortuna, seguían cumpliendo su objetivo de enseñarle contra los jóvenes. No dejó de haber educación para la separada de la cultura. Por, por, pero la universidad se cerró. En tres ocasiones y una cuarta que no por, ya. Bueno, la universidad, entonces, ya viene la primera clausura. Gobernador, Cristiano Sánchez. Siguiente, por favor. A ver, regresanme, por favor. Bueno, no, esto es más adelante, perdón. Aquí está, nuevamente, otra clausura. Se señala como conservadora, secretaria del instituto, y para eso también, sus leyes suplían ajustes. Nuestra universidad nace primeramente con las constituciones de la Universidad de Salamanca. Y después ya nos estamos dando las muestras. Pero las primeras constituciones que regularon la vida interna de ustedes, después, las de la Universidad de Salamanca. Bien. Aquí viene otra, la segunda clausura por el gobernador Alcuro. Siguiente, por las razones que ya expresamos. Igualmente viene una nueva clausura. Finalmente, en 1861, Pedro Bogazón, o sea, fíjense bien, en 1792, todo esto que pasa, en 1861, se clausura la universidad. No hay universidad en esa parte del siglo XIX, hasta comenzar el siglo XX, después de nuestra revolución. Y dice también que es difícil. La zozobra que eso genera en una comunidad. ¿Se dan cuenta del significado de la paz? Además, ¿se dan cuenta del significado de las instituciones sólidas como la Universidad de Guadalajara hoy día? Ahí está. No dejen de verlo. Porque ese también ha sido parte de nuestra historia, de nuestro drama. Bien. La última clausura ahí está, en 1861. Se deja la educación del instituto, el bachillerato en el liceo. Hasta aquí terminamos el siglo XIX y nuestra universidad. Siguiente. Vamos al segundo momento revolucionario. Yo le llamo a la fundación original, pues el primer momento revolucionario, que hay en la universidad, no es una revolución. Llegamos al segundo momento revolucionario, nuestra refundación en el siglo XX. Entonces, aquí, bueno, pues, primero, antes que naciera la universidad, tuvimos una preparatoria, la preparatoria de la misión. La misión de un gobernador que le interesaba las tareas educativas, como fue Manuel Macario Diegues, en 1914, funda nuestro cimiento de la preparatoria. Está cumpliendo 100 años. Estamos celebrando los 100 años de la preparatoria de la misión. Entonces, de la que por cierto se para después de la educación. Este y mi querido padre segundo, José Juan de Sáenz. Entonces, convoca un gobernador, a quien debemos también gratitud, así como alcalde. Convoca a una serie de personajes calicienses ya en el siglo XX, todos intelectuales valiosos. Ahorita van a ver otra cosa importante de la vida de la universidad, su pluralidad. Caben todos, cabemos todos. Hasta hoy, lo mismo el de una ideología que el de un credo religioso, como el hijo de un modesto albañil, como el hijo de un encumbrado profesional o millonario. Todos cabemos en esta casa. Y eso, esa es una de nuestras libertades, ya vamos a ver. ¿Qué pasó? Vean aquí en Convocos, digamos, ahí está. Ahí están los personajes. Y fíjense bien, ahí había científicos, había de todos los órdenes profesionales. Había curas, curas de la religión católica. Ahí está Cedero Díaz, Calindo, un enorme científico también, pero cura. Y estaba también José María Riola, tío de don Juan José, el gran escritor que todos hemos conocido y que es, bueno, también es que nuestro amigo fue. Y vean ustedes, ahí están, a lo mejor a algunos les va a sonar a nombre de calle. Pues sí, ustedes tienen su calle en Guadalacara y en Jalisco, en algunos rincones. Pero vean ustedes, ahí está, por ejemplo, el licenciado Ignacio Calderón, que por cierto era abuelo, abuelo, mis abuelos de aquellos famosos cuates calderones del fútbol mexicano. Ahí está, ahí está Juan Salvador Agras, que este señor ingeniero, los señores de la Universidad Nacional se lo llevaron para que les fundaran la Facultad de Ciencias Químicas. Él fue el fundador de las Ciencias Químicas en Don Lamo. Ahí está Don Silvano Barra González, por ejemplo, un jalisciense, que fue todo en este país, nomás presidente de la República, no. Pero fue todo, pues, senador, diputado, rector de nuestra universidad, gobernador de Jalisco, presidente municipal de Guadalacara, secretario de Gobernación. Y nomás no fue presidente. Y ahí estuvo, en todo este conjunto de notables. Y luego, fíjense, mis queridas damas, en ese tiempo, ahí estaban dos mujeres. Una, que le vino a cambiar a Jalisco el nombre de su Olimpo, donde están nuestros dioses laicos, a la rotonda de los hombres ilustres antes. Entonces, ella llegó como primera mujer a nuestra universitaria, doña Irene Robledo García. Ahí estaba, mira. Está Irene Robledo García y la profesora Catalina Vizcaín. Dos damas de excepción, que desde 1925, en esta casa de la pluralidad, ya vinieron a presentar su talento y sus ideas. Ahí están. Ahí están las directrices que en ese tiempo planteaban los académicos y todo ese grupo de notables que deberían de configurar la plataforma metodológica hacia el proyecto de universidad. Bueno, ahí lo ven, los planes de estudio. Fíjense cómo en ese tiempo ya, vean este punto de planificar la enseñanza industrial y agrícola. Fíjense qué interesante, en ese tiempo, los planes de estudio, en fin, todo lo que ya existía en las escuelas superiores, bueno, pues, alucinarlo, planizarlo. Ahí están. Quiero decirles, mis queridos universitarios, que este trabajo está en manos de ustedes, porque yo se los entregué a mi centro universitario, con todo el cariño, para que el que tenga interés de seguir en el campo y al final le pueda entregar la bibliografía, para que se sigan metiendo en serio a conocer su alma materna. No me vayas a fallar. Eso necesita, porque así es como vamos a defenderme cuando pudiera tener otros problemas. Que bueno, estamos en paz. Que bueno. Y en el siguiente. Bueno, las leyes orgánicas. Ahí está nuestro primer rector. Ah, y se me faltó decirles algo de la época colonial. El primer rector de 1792, Gómez Gui Villaseñor, para el que tenga interés por la historia, está enterrado en la parte de atrás del altar, porque entonces eran teólogos, eran doctores, porque es la teología, que está enterrado exactamente atrás del altar de la Virgen de Zapopan. Ahí está nuestro primer rector de 1792. Ahí está su cuerpo. Bueno, pues, pues, pues. Bueno, para que sepan. Y aquí ya aparece quien fuera nuestro primer rector en 1925, el maestro Enrique Díaz de López. En ese momento era director de la prepa. Y bueno, ya mandan la iniciativa de nuestra primera ley orgánica al Congreso del Estado, porque él era diputado. Ahí vamos. Entonces, viene la inauguración en 1925, en el Teatro de Ollado. Nuestras madrinas, para que vean ya desde entonces la trascendencia de nuestra universidad. Salamanca, la Universidad de Salamanca, la Universidad de París y la de California. Que, por cierto, quien vino en el cincuentenario de nuestra universidad en 1925, en 1975, quien había venido en 1925, todavía alcanzó a venir a nuestro cincuentenario. Yo la recibí porque estábamos fundando la prueba 5 con el rector García de Quevedo. Y vino doña Idela Urnel, que había sido la que había estado en 1925 representando a la Universidad de California. Vean qué universidades, eh, París, Sorbona, Salamanca, una de las grandes universidades en España, Europa, las dos. Y la de California, también una gran universidad de los Estados Unidos. Bien, adelante. Rector de Estadio de León, su anfitrión gobernador. Y bueno, aquí está, perfeccionar y difundir la educación pública, los objetivos. Y fíjense bien, otro asunto importante que tiene que ver con nuestra ideología. Esta universidad, ¿qué asume? Aquí está, fíjense bien. Su objeto, perfeccionar y difundir la educación pública, formar hombres útiles a la sociedad. No hablamos de hombres, que significa, es genérico, hombres y mujeres, por supuesto. Útiles a la sociedad, con una pluralidad de enfoques liberales, ya vamos a ver que es otro de nuestros principios. Entonces, tomarnos de la Carta Magna del XVII y asume lo que fue su historia de los dos siglos anteriores. Y nace como universidad de Estado y de carácter popular. Ojo, nosotros no somos ingratos. Nunca lo hemos sido como universitarios. Reconocemos lo que en cada momento histórico han hecho las generaciones y lo que les correspondió en su tiempo. Lo asumimos. Nosotros no renunciamos ni negamos nuestros orígenes. Eso se llama, jóvenes, para que no se les olvide nobleza. Esta universidad tiene nobleza. Eso es un honor, para que también ustedes lo vivan. Bien. Siguiente. Ahí está, fíjense nada más de qué tamaño era nuestra universidad. Chiquitito. Bien. La preparatoria de Jalisco. La escuela para señoritas preparatoria y normal. La normal estaba en la universidad. La escuela politécnica. La facultad de comercio. La facultad de farmacia. La facultad de ingeniería. La de jurisprudencia. Y la de medicina. Pues por eso todas que había que hacer un solo edificio. Esa era nuestra universidad en 1925. Aquí hay una cosa que es un tanto anecdótica, pero para que vean que en todos los tiempos hay ganas, pues, de manitas interesadas. Dicen por ahí que las actas de las sesiones de trabajo para la integración del proyecto universitario, al parecer, fueron misteriosamente extraviadas. Que fueron los textos recuperados, gracias a los apuntes de don Juan Salvador Pazuelo. Yo lo encontré por ahí, ese lado me pareció chistoso, digo, para creer, como siempre, hay manos que tienen ganas de moler. Vamos borrando esto, ¿verdad? Que no cae de nada. Por eso hay que cuidarnos. ¿Verdad? Este es un momento interesante. De definiciones de la vida universitaria. Hubo en 1933, ahí se los dejo, un gran congreso el primero. Y como tal, nunca había otro. Después, nació la NUIES, y bueno, ya había otro concepto. Pero antes de que existiera la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, hubo un congreso de universitarios mexicanos, muy interesante, en 1933. Acuérdense que estaba luego el gobierno del general Cárdenas, un gobierno más radical, que incluso integró en el artículo tercero, que la educación debería de ser socialista. Producto de este congreso, entre otras cosas. Porque aquí se convocó a la comunidad de entonces, de universidades, eran unas cuantas. Pero ahí hubo dos figuras notables, de dos gentes que hay que reconocer. Uno, un hombre conservador, pero un gran talento, que fue don Antonio Caso. Y otro, un liberal progresista, que fue don Vicente Lombardo Tolerano. Y fíjense ustedes, ¿saben a quién le tocó pronunciar el discurso inaugural de ese congreso nacional de universidades mexicanos? Al rector de la Universidad de Guadalajara. Ese tamaño era ya la Universidad de Guadalajara. Don Enrique Díaz de León fue renunciada en discusión. Y en la mesa donde se da la confrontación notable, quien era el secretario de esa mesa, era otro notable universitario de la Universidad de Guadalajara, don Camón Córdoba. Un odontólogo importante, que andaba en el grupo trabajando. Él era el secretario de la mesa donde se da esa confrontación. Un discursazo que pronunciaron y las réplicas son maravillosas. Les recomiendo, hay un libro por ahí que se llama Rumo de la Universidad y es esa polémica. Digo que es muy interesante porque para estos tiempos nos da luz también de lo que ocurría en ese tiempo. Y bueno, como era el congreso, en todos los congresos hay una plenaria, luego se vota y ándale que gana la posición donde don Vicente Lomar nos planteaba pues que la universidad debería estar comprometida, que sí debería tener un rumbo de carácter filosófico y ideológico, mientras que don Antonio Casó pues planteaba era un poco más tradicional y un poco más respetuoso. Pero que para ahora, en estos tiempos, bueno, pues la pregunta es tan normal. Él ya en ese tiempo hablaba, por ejemplo, de la libertad de cátedra. Que fue una causa que en una etapa de nuestra vida institucional y de nuestro estado, la habían tomado los grupos conservadores. La libertad de cátedra en el principio lo tenía la universidad que nace a partir de ahí, la universidad privada, la primera universidad privada que fue en México, que estuvo en Jalisco, que hoy es la llamada Universidad Autónoma de Nueva Gala. Pero, en ese tiempo no había, ni una universidad privada había en este país. Pueden pensar cómo era México, ¿no? Bueno, siguiente, ahí está, como la educación era de orientación socialista, pues a los grupos más conservadores, pues les dio toques, se armaron, se enojaron y se fueron de la Unión Seuva. Y nace, decía, la primera institución privada. En ese tiempo, viene, en 35, la última, la última, la usura que ha tenido nuestra universidad privada. Desde 1935, nunca más se ha vuelto a cerrar esta casa. Estamos en el 2014. Verán ustedes lo que eso significa. Eso se llama estabilidad. Eso se llama trabajo universitario, cohesionado, etc. Bueno, vamos a decirlo. Ahí está ya, pues, la dirección de estudios, porque se cierra la universidad, se creó una dirección de estudios superiores, pero afortunadamente, pues los que presiden esa dirección de ese tiempo fueron los tres universitarios que están ahí, y que finalmente a don Constancio Hernández Alvide, le toca reabrir la universidad en 1937, y él es el rector que viene en ese tiempo. Yo le llamo aquí, que este es también un otro momento revolucionario. Siguiente. Nuevamente, pues ahí está, dificultades. Y fíjense, otra vez, para este asunto, nuevamente interviene la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces la Universidad Nacional de México. Y ahí quiere meterle la mano con sus relaciones, para ver que entonces la dirección se fusione con la universidad. Entonces se llamaba Autónoma de México, y viene un interviene de la UNAM. Estaban allá negociando. Afortunadamente hubo aquí un grupo de gentes que tenían relaciones con el poder, que era don Constancio Hernández Alvide, con Julio Acero, que allí aparecieron, y dos jóvenes, en ese tiempo eran jóvenes estudiantes, que se fueron a México con el general Cárdenas, que era muy amigo de don Constancio, y entonces rescatan el nombre para la Universidad de Guadalajara, que era José Parrazañez y Donolfo González Guevara. Esos cuatro se fueron a México, allá se entrevistaron y rescatan el nombre de don Constancio. Y se reabre en 1937, de la mano del rector de don Constancio. Bueno, siguiente. Ya lo mismo, aquí se los dije a grandes rasgos. Y bueno, pues, obviamente los grupos de derecha, en Jalisco, querían apoderarse de esto, pero bueno, afortunadamente no lo lograron. Y digo afortunadamente, convencido, de que nuestro pensamiento liberal ha sido una esencia que ha preservado a nuestra universidad. Bien. Adelante. Y bueno, lo que es natural, las leyes orgánicas, etc. ¿No? A ver, regrésame la anterior, por favor, a ver si aquí está. Bueno. Hay un asunto que, aunque no esté en esta alarme, lo quiero decir porque es importante. A partir de la ley orgánica de 1934, porque es un dato importante, en la vida democrática de esta universidad, ya se incorporó a los estudiantes, en su consejo en la primera universidad, en su consejo, para que vean desde entonces, los jóvenes tienen decisión en esta universidad, y se les reconoce. Se eligen democráticamente y opinan, participan y votan. Eso es una cosa importante. No es asunto menor. Adelante. Sigue. Bien. Estamos en la segunda mitad del siglo XX. Y, por supuesto, hay algo que yo quería señalar, está en esa lámina. Porque también, como es la tentación del poder, el poder público, hasta la fecha, esa tentación hay que tenerle cuidado. Todos los gobernantes tienen ganas de meterle la mano a la universidad. No, pues es que la universidad es una cosa muy importante. Pero nosotros, los universitarios, tenemos la suficiente inteligencia para cuidar esas manos. Y guardar una relación respetuosa. Trabajar de la mano, porque la Universidad de Guadalajara es una institución pública. Tiene de abonar a que la sociedad tenga criterios, y los gobernantes también, para cumplir las necesidades y los objetivos de tener una mejor sociedad. Pero la tentación de la mano que quiere controlar, y esto, siempre la ha habido. Pero los hemos defendido, los hemos defendido bien. A veces, acuérdense ustedes lo que hicimos en el sexenio anterior, nos fuimos a ir a puerta en la casa Jalisco, y lo fui. Miren que el señor exgobernador había sido alumno de la puerta que yo dirijo, y tuvimos que ir a decirlo. Eso no se hace. Ir de a su universidad. Yo se lo dije ahí en mi discurso, y que no nos debemos olvidar, sino que usted es hijo de esta casa, y usted tuvo este techo quejero, porque le orientó y lo cortó. Entonces no se le olvide. Hay que recordarles a los gobernantes. Y todos fuimos, y el rector, todos fuimos. Y ahí nos echaban nuestros discursos, y unos les llevaron regalitos, etc. Ahí sí, ha habido momentos de una relación rígida, pero al fin de cuentas, pues, hay que llevarle el paz, lo más así. Siguiente. Cuarto momento revolucionario. Fíjense bien, porque estos ya ustedes son partales. Y ya estoy a punto de terminación. Y es donde vamos a una subida. 1989. Inicia una nueva administración. Esta casa de estudios con un proyecto rigurosamente estructurado. Todavía este es un proyecto, jóvenes, de largo aliento. Dicionario. No se puede hacer en 24 horas. Ustedes ya son hijos, todos y nosotros somos afortunadamente actores, los responsores, los funcionarios, todos, de un proyecto que todavía tiene que caminar. Pero como es proyecto de largo aliento, esos proyectos siempre generan también, hay problemas, algunas veces hasta desviaciones, pero que la inteligencia universitaria ha salido conducir a tiempo. Porque si no, entonces perderíamos el rumbo. Y esta casa se ha construido también con esa inteligencia que ha corregido a tiempo. Esa es una virtud de la comunidad universitaria. Es una virtud de sus dirigentes. Es una virtud de sus maestros. También es una virtud de los estudiantes que también están atentos. También, ya les dije, son parte del gobierno. Entonces, aquí está la comunidad orientada, entonces, el rectorado es de licenciado para la compañía López y cómo comenzó esa gran reforma. Nada más para que vean si hubo o no hubo. Digo, ¿por qué? En nuestra universidad también hay agoreros del desastre. Son muy chistosos. Inventan cosas que son inventores. Son muy buenos inventores. Dicen, no, en esta universidad no hay democracia. Ahí está. Digo, con hechos, hay que ir a los hechos, jóvenes, que no nos calienten la cesera. Hay que ir a los hechos, se analicen los hechos y usen la razón. Toda la vida hay que usar la razón para que no nos incluyan esos agoreros del desastre. ¿No? A ver, comenzó con 55 foros de consulta de las unidades académicas, seis foros de concentración por área de conocimiento y dos foros especiales que produjeron, fíjate nomás que maravilla, 1,969 ponencias de los universitarios y la sociedad de licenciar. Esos foros especiales participó la sociedad de todo orden, industriales, comerciantes, periodistas, etc. Ahí está. En los años 91 y 92. ¿Y qué salió de eso? Esto es que hoy vivimos cada día perfeccionando. Siguiente. A ver, jóvenes, mates, mesa. A ver, este es un enorme privilegio de ustedes y de sus dirigentes, de sus maestros. Así nació. Es a ver, y hoy tenemos, fíjate bien, la educación media superior, preparatoria, son 55 preparatorias que con todo y módulos y extensiones son más de 130 y tantas instituciones en todo el estado de Jalisco. Eso es un tonto, eso cuesta trabajo, inteligencia, dinero. Luego, ahí está, seis centros universitarios temáticos en la zona metropolitana, ocho centros regionales en el interior y uno más en construcción en Tonalá, que se está construyendo. Por la otra parte, un cambio académico que sustituyó al modelo natuario de facultades por departamentos académicos con trabajo en una gran red académica universitaria de Jalisco. Por supuesto que nos falta caminar más en eso, para que verdaderamente sea más integrada esa red, haya más relaciones que tienen que ver con la cantidad académica, en fin, muchas cosas que seguramente van a seguir surgiendo y que seguiremos trabajando para que suceda. Siguiente, fíjense cómo dice ahí arriba, la Universidad de Guadalajara, pres y honra de Jalisco, fíjense eso, y aquí, yo solamente puse nueve, si me faltó el décimo, que en mi trabajo aquí ya lo puse y lo voy a cambiar, eso, décimo se los digo al final, más de setecientos, y ahorita ya son setecientos, sesenta y tantos investigadores en el ESMIR, por cierto, este centro aporta más de treinta o algo así. Primer lugar de los estados de la república, no hay otra institución que tenga ese número de investigadores. Transparencia y bendición de cuentas, primero en la república. Ah, como, como, se acuerdan ustedes, bueno, a lo mejor ustedes se han estudiado haciendo, pero en nuestra historia reciente siempre estuvieron dando guerra que las cuentas y que la transparencia y que esa que no está. Esto, esto que les estoy diciendo está evaluado, jóvenes, maestros, externamente, porque bueno, que lo digamos nosotros, pues a lo mejor puede causar alguna suspicacia, no, esto lo evalúan de afuera, son nuestras evaluaciones y los indicadores que nos plantean, los estudios que se hacen sobre la Universidad de Guadalajara. Tres, más del 93% de los alumnos de esta universidad asisten a carreras acreditadas de excelencia, ojo, no por nosotros, por los organismos externos reconocidos por el COPAES primer lugar en la república. Quiero decirles que incluso por arriba de la UNAM, la Universidad de Guadalajara comenzó primero, porque ahí en la UNAM se resistía, eso nos lo dijo Juan Ramón de la Fuente cuando estábamos en la rectoría, el rector de la Universidad Nacional decía, no, vamos ahí sin buscar nosotros comenzamos primero, y ustedes son los recipientarios de eso, y por eso hay que seguir luchando, porque todavía no acabamos, ahí debe estar el 100%, la evaluación de proyectos académicos para participar en concursos por recursos financieros adicionales, somos el primer lugar en los estados de la república, eso significa calidad, jóvenes, de este centro hay proyectos y se los aprueban en los concursos nacionales, ninguna universidad de toda la república le gana a esta universidad, y eso es dinero para poder mejorar la vida institucional, luego, a la feria internacional del libro de Guadalajara, primera, segundo, dicho por la presidencia de la república, jóvenes, ningún evento de todo México tiene la difusión en el mundo que esta gran feria, y no haya ido los invitamos, no dejen de asistir, y creo que ya hay esta extensión, no sé si también venga aquí a su costa, pero esa es una de las grandes ferias del mundo, es una maravilla, tiene una gran vida académica, tiene una enorme cantidad de libros, en fin, es aquello un recreo para el intelecto maravilloso, luego el festival internacional de cine, el mejor reconocido de México, el desarrollo y construcción del proceso, ah, esto es muy importante, las tareas esenciales de nuestra universidad, claro, las hemos venido haciendo desde hace muchos años, ah, pero los equilibrios para que esto se cumpla mejor, son recientes, es otro de los grandes esfuerzos que significó esta transformación, la investigación científica, yo me recuerdo cuando el maestro Carl Agustín Carayemann, se los digo porque era, verdaderamente era de ternura, en nuestra antigua facultad de ciencias químicas, mi querido rector, debajo de una escalera, en una como jovachita, ahí nació el centro de investigación que don Carl Agustín con Alemania hicieron para que luego fue los institutos de madera celulosa y proteína, y por ahí dicen, y con todo agradecimiento lo decimos a don Carl Agustín que hasta su señora que tenía aceptaditos porque por su señor que era nuestro gran jefe con Carl de los interés con un señor más descansado, bueno, pues ahí tienen ustedes, ¿verdad? estamos en este momento desarrollando el centro cultural más importante del occidente vayan a conocerlo también allí en Guadalcan eso también es importante porque la vida de las funciones sustantivas investigación docencia extensión y difusión de la cultura bueno, ahora ya hay otras teorías como la internacionalización como su plan de desarrollo institucional son más pero esas tres históricas se han multiplicado y ahora si hablamos de la difusión de la cultura en serio esa feria internacional ese centro que va a tener para actividades de todo el orden de esa tarea esencial que los va a hacer más humanos como son las artes y creceres que iban a poder ir a recrear el espíritu y está en construcción hay una biblioteca maravillosa que dicha por el propio presidente de la república es la mejor de México la cual José Arriola también debe conocer es una maravilla el auditorio metropolitano es un auditorio que le carga imagínense nada más once mil gentes es una maravilla ahora si ya podemos ir a escuchar conciertos de rock pero en serio es lo que es lo que luego la cátedra Cortázar como aquí hay otra cosa para que se sientan de veras con ese honor ¿a poco creen que un premio nobel o los premios nobeles porque ya los visitan muchos asocian su nombre a una institución de segunda o de pacotilla o de quinta y a nuestra universidad han asociado su nombre a esos personajes y ahí tenemos a nuestro recientemente fallecido el maestro García Márquez él y Carlos Fuentes le entregaban su beca que le daban como investigadores eméritos el CONACY su dinero se lo entregaban íntegro a la Universidad de Guadalajara para que la cierres hasta la fecha eso es el prestigio de la Universidad de Guadalajara si no lo hubieran asociado su nombre jamás ya no no con esa universidad ni a la esquina y ahí está ahí está la historia ahí están los hechos bien y bueno por supuesto ahí está otro dato primer lugar en la república en el en el en el en el plan nacional de posgrado de calidad del CONACYT esta universidad tiene noventa y seis posgrados una cosa así y la UNAM está mal yo quien sabe eso ese es su honor ese es su orgullo y de mi siguiente nuestros principios y valores universitarios ahí está en el principio cuando fuimos real ahí se me fue mi literaria no es cierto la educación se sustenta en la filosofía en la filosofía de santo tomás de aquí en el conocimiento escolástico en la fe teológica y los principios de san agustín de hipólica esa era la universidad de ese tiempo no podía ser de otra manera ese fue su tiempo hoy en la actualidad y desde que nos asumimos como institución agrera en nuestros grandes movimientos liberadores de la patria hoy nuestra educación se sustenta en los valores científicos somos una universidad científica desde el principio de la paz si no díganlo ustedes que la viven cuídenla siempre hay tentaciones la legalidad hay que luchar pero en el momento somos una universidad de la legalidad somos uno de nuestros principios somos una universidad de la justicia nadie en la comunidad universitaria debe permitir vivir un acto injusto por eso hay espacios para deliberar hay consejos hay comisiones todo luego el principio también que tiene que ver con el laicismo ah mis compañeros eso es una cosa que hay que cuidarla con la vida el laicismo el espíritu laico de esta casa el laicismo fíjense bien como lo dijera otro gran mexicano de Jesús Máez Heroles cuando vino en aquella campaña histórica donde hablaban de la libertad de educación que lo que querían eran algunos sectores conservadores que volvieran a meterse la religión en este caso la mayoritaria era la religión católica que se metiera otra vez a las aulas el laicismo decía don Jesús Máez Heroles no es religioso ni antireligioso es respetuoso de que cada quien decía él crea o no crea crea lo que quiera y terminó diciéndonos aquella maravilla el laboratorio no es oratorio ahí acabó con el cuadro don Jesús nosotros estamos en el laboratorio el laboratorio de la conciencia de la ciencia de todas el laboratorio no es oratorio luego también obviamente la democracia otro valor cuiden no se cuida solo la solidaridad en esta universidad nos enseñan a ser solidarios más en un país de tantas y graves desajustes tantos problemas todavía vivimos en una sociedad que tiene injusticias la solidaridad es un valor fundamental el humanismo el humanismo esos son ustedes el espíritu liberal como es una universidad que generó los principios de aquella generación ilustre del siglo XIX a la cabeza el benemérito Juárez ellos jóvenes no se les olvide lucharon por nuestra libertad de conciencia para eso me querían y la libertad de conciencia es un valor esencial que hay que preservar contra lo que cueste tu libertad de conciencia para que leas para que te liberes para que discutas para que te confrontes pero siempre con otro de nuestros principios bueno la verdad por supuesto la obediencia la responsabilidad del orden la disciplina y este otro que también tengan presente la tolerancia es uno de nuestros valores en esta universidad somos tolerantes tú podrás opinar de una manera y yo de otra podemos discutir pero la razón está presente la discusión no es respetuoso porque somos respetuosos y bueno compañeros ahí tenemos nuestros principios entre otros entre otros porque también está otro que allí se me olvidó poner entre otros pero que no lo voy a dejar entre otros lo voy a corregir el de la gratuidad ¿saben lo que cuesta el lugarcito que ustedes tienen en este gran centro? en cualquier parte del mundo cuesta un dineral pregunten ¿y aquí en nuestra casa? digo ¿le cuesta? ¿le cuesta a sus padres porque contribuye con sus impuestos? no ¿le cuesta? cuesta este centro universitario es uno de los más bellos que tiene la red cuesta un dineral su equipamiento a los profesores les pagan quisiéramos que mejor ustedes ustedes tienen servicios sus computadoras su esto el otro el equipamiento etc se cuesta un dineral entonces la gratuidad nosotros hay que cuidar y sobre todo mientras se preserve la injusticia en tanta gente donde todavía la distribución justa de los ingresos y de los dineros en este país es todavía muy injusta entonces mientras eso se preserve porque no vivimos en Noruega no vivimos en Japón no vivimos en México y aquí todavía hay grandes problemas pero bien por tanto la educación debe seguir siendo grande y aquí en esto jóvenes cierro diciéndoles por todo esto nuestra universidad hoy es una institución benemérita de Jalisco por todo eso es una institución benemérita de Jalisco aplaudanles universidad de Jalisco y aquí en esta casa poderosa yo espero que la amen mucho porque luego vienen sus hijos y luego vienen sus nietos y esta casa a nosotros por cierto ya no muy lejos nos va a enterrar pero a ustedes jóvenes todavía siguen sus hijos y sus nietos herédenles una casa benemérita digna bien siguiente ahí está nuestro orgullo ejemplos muchos nombres ahí están y otros que no pude poner pero ahí están todos esos fueron pilares como mañana mis maestros serán otros que hay que regalar esa vista y pasar mañana ustedes yo sigo pidiéndole a mi comunidad para preservar su memoria en mi querida Gloria que no se nos olvide poner en nuestros muros como le hacen en las grandes universidades e instituciones del mundo preserven sus nombres de sus próceres en sus muros ahí déjenlos porque eso es nuestra memoria si no se nos olvida y cuando uno tiene olvidos tiene uno de los preservenlos pónganos hay muchos lugares gloriosos en nuestra casa ahí pongan a sus próceres a sus gentes a quien tanto debemos tanto nos dieron porque pasado mañana van a estar ustedes estoy seguro bien siguiente ahí está su bibliografía ahí se las dejo son varios libros este que me parece a mi son importantes para que ustedes sigan nutriéndose saliendo más ustedes deben saber más que lo que supimos nosotros ustedes tendrán que seguir haciendo mucho más por esta gran casa muchas gracias agradecemos al maestro José Manuel Jurado Parres la interesante ponencia y a continuación me están solicitando que haya una sesión de preguntas y respuestas para los interesados las chicas de protocolo van a tener los micrófonos ahorita les van a dar para el lado izquierdo y a continuación es del lado derecho quien quiere hacer una pregunta puede levantar su mano y ya le decimos con testidad bueno buenos días este partiendo de los principios este de la universidad que se mencionó fue trabajada junto con las hermanas ¿no? muy bien su origen con los principios este partiendo desde años este donde sea la real universidad en 1924 25 se renombró el nuevo universo de la casa y ahora tenemos el orgullo que habrá en la honra benemérita ¿cuál es la visión o cuáles son los directrices a partir de esa historia para años siguientes para lo que sigue ¿sí? muy bien compañero ¿qué sigue? sobre todo qué bueno que los jóvenes preguntan ¿qué sigue? eso significa que vamos bien señor rector ¿qué sigue? dicen ellos siguen muchas cosas mira ¿qué sigue? hay que hacer mucho por preservar nuestra calidad y mejorar una universidad que no cuida su calidad su pertinencia es decir que estemos configurando una universidad que está viviendo su tiempo y trabaja para su tiempo para formar los jóvenes que van a contribuir a su desarrollo mira hoy dicen los expertos y aquí tienen ustedes a un enorme rector y grandes maestros que de investigación saben mucho y que escriben precioso y ellos nos dan luz porque ellos dicen que ya en estos tiempos hay conocimientos fíjate bien que entraste a una carrera y cuando estás terminando la carrera algunos de esos conocimientos ya son obsoletos así va la ciencia el movimiento es dramático es de una velocidad increíble entonces imagínate una universidad que no es pertinente una universidad que no actualiza sus conocimientos una universidad que sus investigadores no le aportan pues es una universidad que se queda en el rincón ese hubiese sido el riesgo si no hay esta gran transformación para esperar el siglo XXI que ahora ya estamos en él entonces la pertinencia la calidad que verdaderamente como decía don Antonio Gómez no había ese gran filósofo y humanista mexicano cuando nos decía preservar a las humanidades desde la postulación en la que las tenemos y nos decía no se olviden que primero está la formación del ser humano y luego la del hiperespecialista y de todo eso entonces ¿qué nos decía con esto? nos olvidemos de que hay que formar al ser humano con principios entender al ser humano enriquecerlo entonces la universidad tiene esto por delante para crecer y cuidarlo le digo capacitación y actualización de nuestros cuadros que siga la investigación fuerte para que se siga generando nuevo conocimiento que sea pertinente para que sirva realmente y ustedes obtengan lo mejor y que la calidad sigamos permitiendo que nos ayuden del exterior que vengan a decirnos también como nos están observando y con indicadores puntuales como yo la primera vez lo escuché a mi rector en sus informes cuando hablaba y ahí voy a ver a ver qué es eso porque yo ni siquiera sabía bueno nos dijo los indicadores de nueva generación o de tercera generación ¿verdad? de segunda no me voy a la tercera a ustedes les va a tocar la tercera pero a ver esos indicadores en donde no solamente te dicen en qué gastaste el peso sino para qué sirvió en lo que gastaste el peso dónde está el efecto social ah bueno eso es lo que ahora les toca tener a ustedes y planearnos muy bien con estas generaciones de sus maestros y de sus dirigentes que son mejores que nosotros y que obligadamente porque si no la biología se equivocaría ustedes deberán de ser mejores que todos nosotros eso es lo que deben de ser pero hay que cuidar a la institución de desección entonces conocimiento pertinente educar al ser humano ¿si? educar para saber ser educar para saber hacer educar para saber convivir no se te olvide eso lo dice hasta la UNESCO educar para saber aprender esas cosas debemos de tenerlas presentes y entonces nuestra universidad siempre irá al cielo y después buenas tardes soy Adrián de la Reestructura de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad mi pregunta es a lo mejor no tiene la inquietud ¿qué puede hacer uno como estudiante de la Universidad de Guadalajara para el día de mañana estar en esa lista de personas que hayan dejado impacto en la universidad qué acciones o de qué manera uno puede aportar y ser alguien un ejemplo a seguir como en este caso el señor Enrique Díaz de León hoy es una persona importante para la Universidad de Guadalajara creo que a más de algunos a quienes nos interesaría ser en un futuro también ser un ejemplo a seguir ¿cómo podemos hacerlo? ¿cómo? me hiciste acordarme de un señor que vino que es un gran estadista latinoamericano y vino a nuestra universidad y como nos dijo maravillosamente dice yo ya veía al llegar aquí que esta universidad no era una universidad tradicional nos dijo era una universidad comprometida con el progreso comprometida con los avances de la ciencia primero que le tenemos que decir a un joven de verdad si esto es el señor que no suene a caja hueca o a demagogia como él nos lo dijo dijo ser un buen estudiante y si hacer mal estudiante y revolucionario pues eso no va es más difícil ser un buen estudiante y ser un buen revolucionario ¿qué nos dijo? lo primero que tenemos que hacer es ser buenos estudiantes si somos buenos estudiantes el buen estudiante de jóvenes mañana tiene asegurado el tiempo pero siendo buen estudiante porque se va a distinguir y luego participando porque si no también ¿qué te ganas? por ser un buen estudiante que estás ahí en el rincón y no perdas la mano así como la pagaste esto ahorita y te decía a ver yo que te digo primero que nada que seas muy buen estudiante que luego las siguientes cosas vienen por ella imagínate tú que si tú eres un buen estudiante que quiere irse a un congreso a Guadalajara a México o al extranjero que luego por tus buenas calificaciones te ganaste una beca y que luego te fuiste de la universidad a París o te fuiste a la universidad a Alemania o te fuiste de la universidad a la Grin o a donde sea y allá sigues cosechando logros ¿qué va a pasar contigo? vas a regresar a México en la gloria en la gloria así vas a regresar ¿eh? ¿por qué? porque te van a necesitar tus conocimientos tu talento pero hay que estudiar primero no nos perdamos ahorita con un mundo que nos distraen tanto jóvenes no se distraigan la frívola me los quiere jalar me los quiere jalar la frívola entendamos que es lo importante también la frívola se necesita pero también le entro a poner que a mí me gusta el baile claro y no me gusta mi coquetín pero ¿qué tienes que pensar? bueno aquí está el momento para mi frívola te divierto etcétera pero acá está mi otro canal para los tiempos en que debo de estar pensando en las cosas trascendentes que no me los distraigan se los digo sinceramente la distracción es múltiple ¿eh? las cosas la barbarie ¿ustedes creen que no es tristísimo ver la sangre todas esas cosas que nos han estado pasando ojalá se corrige ese rumbo esa es la barbarie jóvenes y la barbarie no es para un joven la barbarie tenemos que decir porque esa barbarie es como un tsunami que se nos quiere jalar ¿qué tenemos que decir un joven no? no entonces tú tienes caminos y te preparas pero hay que participar para la mano como lo hiciste hoy y para la permanente evidentemente participa todos los jóvenes vayan a congresos vayan a reuniones de estudiantes vayan a reuniones ¿qué viene un premio nobel? vayan a escucharlo aunque no le entiendan primero pero vayan tener contacto con ellos te nutre dicen por ahí las buenas vibras entonces vayan a acudar no se queden en el rincón un joven no puede quedarse en el rincón el joven es bello el joven es estable el joven tiene aquí adentro una maravilla no se distraiga no se distraiga vaya a lo suyo y lo demás viene por el tío te lo aseguro y ahí nos vamos a encontrar un día a lo mejor yo en una silla de ruedas pero nos vamos a encontrar a ver si acuerdan ya llegué vas a llegar van a llegar por supuesto no se me decepcionen nada eso de que hay ¿quién se cree que es tan difícil? no, ha sido un estado difícil pero hay cosas buenas hay cosas malas gratis no es nada gratis solamente lo que generosamente nuestros papás nos dan uy, eso sí son muy generosos pero no gratis no hay nada luchen sean buenos luchadores con categoría con dignidad ¿saben todavía de eso? ¿saben lo que es honor y dignidad? pues en eso luchen no, eso no sea enterrado esos son también asuntos cardinales son esenciales en realidad en la sociedad la dignidad eso sean dignos sigan luchando vas a triunfar ¿sí? primero muchas gracias maestro por su plática ahorita me trajo a la memoria recuerdo sus sensaciones muy gratas por toda la charla y también porque ahorita evocó el discurso de Salvador Allende en Puch un discurso con un gran contenido social y de transformación concebir maneras diferentes de concebir la educación y la política léanlo reléanlo es muy importante el completo durante va a ocurrir casi como una obra no te cansas lo aseguro bueno de hecho este en contraste a ese discurso la Universidad de Guadalajara acaba de recibir pues ese honorable nombramiento como Universidad en Mérita y eso es una marca indeleble del gran trabajo que ha hecho la Universidad por su estado por Jalisco pero yo veo a mi me causa un poquito de escoso que frente a ciertas situaciones actuales de nuestro país no solamente la Universidad de Guadalajara sino son varias universidades en las que si no es por la obra de estos estudiantes no sea actúa yo siento que las universidades merecen tienen que tener un pronunciamiento institucional frente a este tipo de cosas creo que no voy a contar después que es lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara en este momento en esta situación es que mira que viene que tu población se dice fíjate bien efectivamente que le pasa que nos ha estado pasando con nuestros presidentes de la república con todos los personajes de sus niveles yo les he dicho a mis compañeros cuando nos venimos ahí ya ves que un cafecito siempre es sano para que las ideas caminen digo yo no he visto el gobierno de la república ojalá ven hasta comenzando yo le otorgo el beneficio de la duda espero que todos se lo otorgamos para la reacción pero hay que estar actuando cuando las universidades los investigadores en este país hay cuantos más de 7 mil cuantos son investigadores son miles el potencial de las universidades esencialmente las públicas yo digo cuando se van a reunir todos para que le aporten un proyecto que es urgente para esta nación sabemos que la política es de intereses en todas partes del mundo pero el interés esencial es que exista un proyecto de México en el que la comunidad académica la comunidad reflexiva porque la comunidad de pensamiento son las comunidades universitarias son el espacio esencial entonces tú tienes razón en esa preocupación yo también la tengo y todos la tenemos yo espero que pronto nos convoquen pero tú dices ¿y dónde está la universidad? bueno la universidad tiene que ser cauta también porque la universidad no puede arrojarse nada más porque somos muy apasionados en los hospedales también debe haber razonamiento la universidad debe ser esencialmente una comunidad de pensamiento que reflexiona ¿cuándo es el momento? también salga la comunidad inteligente ¿cuándo es el momento? ¿cuándo es el momento? porque lo otro sería también el abismo y eso no nos deja nada para que siga estando en paz para que siga habiendo creatividad productividad es necesario saber el momento pero esa inquietud tuya la tenemos todos yo también voy a escuchar necesitamos que a las universidades y a la gente brillante de este país se le convoque para estructurar el proyecto de México en los razonos y las universidades seguramente tendrán un papel y estos centros universitarios y la universidad de Guadalajara del primerísimo orden ya lo tuvimos mira te voy a dar onda este proyecto en el que estamos trabajando en el bachillerato comenzamos a implementar el nuevo bachillerato todavía le falta caminar al sistema nacional de bachillerato porque no todavía para que sea un verdadero sistema le falta pero es una generosa idea sabes tu quien fue un eje esencial para eso la universidad de Guadalajara así estuvo y este bachillerato que ahora si es un bachillerato que por primera vez el primer intento se hizo en 1951 y no se había logrado que hubiera un bachillerato con el respeto a las regiones un bachillerato con lo que se llama ahora un marco curricular común para que ya no tengas que sufrir si tu hijo está en Palis y se tiene fila sonora no tenga que perder un año un semestre piensa que no se lo van a reconocer porque ya hay una armonía en objetivos eso ya se está hablando ahí está y la universidad de Guadalajara fue yo lo recuerdo porque el señor rector estuvo participando en esas reuniones y nos convocaron el ejercicio de nuestros planes de desarrollo internamente nos convocan ahorita en el bachillerato se está haciendo un análisis de los planes y programas de estudios y nos convocan ahora falta a nivel de la república también eso lo ve a los políticos de la república la universidad es indispensable tiene razón una última pregunta y ya no hay más preguntas vamos a continuar con la ceremonia de la benemérita es que lo dije en el siguiente mira muchachos de nada este método este muchacho mi compañero jurado perdió el método pero tú se lo recuperaste es que decía oye y nos dijo que había un 10 punto 10 pues el de benemérita pero lo dije enseguida me ganó la emoción el décimo era por eso esta universidad guardia en el mérito en el mérito la universidad de Guadalajara a continuación me permito dar lectura al reconocimiento que el centro universitario de la costa de la universidad de Guadalajara entrega al maestro José Manuel Jurado Padre por haber impartido la ponencia titulada la universidad de Guadalajara su tiempo y sus principios en el marco de los festejos del 20 aniversario del centro universitario de la costa asentamente piensa y trabaja año del centenario de la escuela preparatoria del estado de Salisco doctor Manuel Monttón de Guadalajara rector del centro universitario de la costa que la maestra Gloria Enrique Hernández Obledo nos hará el honor de entregárselo al maestro y hermanos que visito muy sinceramente por sus 20 años una de dos mil más gracias agradecemos su participación y les recordamos a todos que ahorita a la una de la tarde en el Auditorio Cifuentes tendremos el concierto de la banda a tapatía de Chasis Rock Trope